Desde el 20 de abril y hasta el 13 de mayo, Proinnova UCR, como una unidad adscrita a la Vicerrectoría de Investigación, lideró un primer proceso participativo para la elaboración de una normativa sobre propiedad intelectual. El objetivo es crear un instrumento que oriente a la comunidad universitaria sobre cómo actuar en diversas situaciones de generación de conocimiento, obras o invenciones y su transferencia con una visión de largo plazo. Como parte de nuestras funciones está todo lo que tiene que ver con la gestión de la propiedad intelectual. Nosotros analizamos las diferentes iniciativas, vemos las invenciones, vemos las creaciones y analizamos las distintas formas en que se podría transferir a la sociedad, una de ellas siendo la propiedad intelectual. En esta primera etapa se realizó una consulta en línea para recabar la opinión de docentes, investigadores, estudiantes y personal administrativo de la universidad en torno a la generación de una normativa sobre propiedad intelectual institucional. Además, se les invitó a integrar charlas y mesas de diálogo con el fin de fomentar una participación informada. Vamos a analizar todos los insumos que se generaron a partir de la consulta en línea, también de las mesas de trabajo y vamos precisamente como equipo técnico especializado en la materia, el equipo de Proinnova, vamos a tener una encerrona de esta semana donde justamente vamos a analizar todo lo que recolectamos y vamos a empezar a elaborar entonces el texto de nueva normativa de propiedad intelectual. En cuanto se tenga el primer texto de esta propuesta, se volverá a efectuar otro proceso participativo. Una vez que tengamos este primer borrador lo vamos a socializar igual con la comunidad universitaria, por eso es que les hemos pedido los formularios siempre el correo electrónico para mantenerlos al tanto también de cómo va evolucionando el proceso y también vamos a generar unas mesas de intercambio sobre ya más concretos sobre esta propuesta que estamos planteando para así volver a generar insumos y ya tener una versión final que es la que vamos a presentar a las autoridades. Si desea informarse más y ser parte de esta iniciativa puede ingresar a la página web proinnova.ucr.ac.cr